Roscón con crema de turrón. Disolvemos 125 g de turrón de Gijona en 250 ml de nata para montar. Dejamos atemperar y reservamos en la nevera un mínimo de 4 horas. Pasado el tiempo semimontamos la mezcla con un poco de azúcar glas. Batimos 250 g de queso mascarpone con azúcar glas al gusto e integramos con la mezcla de nata y turrón. Lo pasamos a una manga pastelera. Pegamos dos láminas de hojaldre con agua. Le damos forma de roscón con un molde grande y un aro pequeño. Pintamos con huevo y horneamos 15 minutos a 200 grados. Dejamos enfriar antes de rellenar. Abrimos el hojaldre por la mitad. Vamos poniendo montoncitos de relleno con ayuda de la manga pastelera. No necesitamos ni boquilla. Cerramos con la otra lámina de hojaldre, espolvoreamos con un poco de azúcar glas y ponemos la corona. Y ya tenemos un estupendo y sencillísimo roscón de reyes casero.